Vente Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de cero Me perdoe en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil Por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes En las noches de que tú me mientes Ya no te hagas dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes No es igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome tight Aunque esta mierda me haga tocar el sky Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento No me mires así que yo no soy de cero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro pero